Me vuelves loco con la ternura que genera tu mirada Me vuelves loco con la nostalgia de los días junto a ti Me vuelves loco con esos labios que dan vida a tu sonrisa Me vuelves loco con ese ritmo cadencioso al caminar No sé por qué te niegas a aceptar la realidad Porque te cierras a la posibilidad de que tu amor permanezca junto a mí No entiendo por qué no quieres aceptar mi gran amor ¿Qué culpa tengo de ese daño anterior que le causaron a tu tierno corazón? No entiendo por qué no quieres aceptar mi gran corazón No entiendo por qué no quieres aceptar mi gran corazón Con tus palabras que retumban en mi cabeza Me vuelves loco con esos gestos que produces al reír Me vuelves loco con tu cabello que se riza con el viento Me vuelves loco con el aroma del perfume en tu piel Por esta vez, permite que yo administre tu corazón Verás que puedo construirte un gran amor Bien cimentado en la confianza y la lealtad Escúchame, hay tantas cosas que te tengo que decir Para que entiendas que te quiero solo a ti Que no me importan los fantasmas del amor No entiendo ¿Por qué no quieres aceptar mi gran amor? ¿Qué culpa tengo de ese daño anterior? ¿Qué le causaron a tu tierno corazón? ¿Qué le causaron a tu tierno corazón? ¿Qué le causaron a tu tierno corazón? ¿Me vuelves loco? Oh, oh, oh